¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches. Estamos en la sede de la PCA que está pegada al aeropuerto de Fisherton. Están autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PCA, y también el propio Ministro de Seguridad, Jorge Laña. Hay muchos allanamientos que se realizaron en el día de hoy, en donde han secuestrado una gran cantidad de automóviles y vamos a escuchar algunos detalles de lo que han secuestrado. Habla Laña. Sí, la verdad que estamos muy complacidos por el trabajo de la PCA. Me acompaña José Glinsky, que es el director nacional de la PCA, el trabajo de toda su gente. Esta es una investigación del juzgado del doctor Cardo Vera Barros, de la secretaría de Hernán Flores, la fiscal Adriana Sacone, que creo que data de 2018, 2019. Bueno, hoy se concreta, ustedes están viendo aquí, 21 vehículos, 2 millones de dólares, en fin, hay investigaciones y actuaciones que todavía se están realizando. Bueno, esto es un ejemplo de lo que hace poquito ustedes veían en la reunión del gobernador Perotti con nuestro presidente Alberto Fernández y el nuevo ministro Aníbal Fernández, de intensificar el trabajo conjunto, de considerar a Rosario y a Santa Fe como prioritario. Bueno, a pocos días de ello ya tenemos la primera muestra. Bueno, José se podría explayar mejor sobre los detalles del procedimiento. Hay un Mustang acá, por ejemplo, un auto de alta gama, muy caro, otros autos también carísimos, no solamente los autos, sino también el dinero en efectivo. Bueno, en realidad, bueno, primero muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por permitirnos dar publicidad a la gente de Rosario y de Santa Fe, el trabajo que venimos realizando desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tuvimos claras instrucciones del ministro de Seguridad, el flamante ministro Aníbal Fernández. Entonces, esta es una investigación que tiene mucho tiempo, de la cual también estaba al tanto la anterior ministra, Sabina Frédéric. Pero lo cierto es que para nosotros, para el gobierno nacional, lo que ocurre aquí en Rosario no es un tema menor, sino por lo contrario, es altamente prioritario, tal lo manifestaba recién el ministro y tal lo considera nuestro presidente Alberto Fernández. Cuéntanos de esta causa, digamos, ¿de dónde vienen estos autos? La causa concreta del lavado de activos. Bueno, básicamente, esto tiene origen en el 2019, en una investigación por contrabando. Un camión que la PSA también investigaba en relación a una investigación fue detectado con contrabando de cigarrillos. En aquel momento, la investigación presumía que podía ser por contrabando de estupefacientes, particularmente de marihuana, que venía desde Paraguay. Esa causa luego derivó en otra causa, producto de un análisis que se hizo en relación al comportamiento económico de una organización criminal que opera aquí, o que operaba aquí, principalmente en la ciudad de Rosario, con conexiones con la provincia de Salta. Básicamente, allí también tuvimos algunos allanamientos. 30 aquí en esta zona, 4 en Salta, 6 en Salta. En realidad, lo que nosotros intentamos hacer y conseguimos hacer fue encontrar el origen económico de cómo se trabajaba dentro de esta organización. Veníamos insistiendo junto con la Fiscalía y el Juzgado para poder avanzar en los allanamientos. Finalmente lo pudimos hacer. Nos sorprendimos con la cantidad de dinero en efectivo que encontramos en un departamento en la calle Pellegrini. ¿Cuánto? En total fueron 2 millones de dólares por un lado y 5 millones de pesos por otro. En un solo departamento, 1.800.000 dólares, 1.700.000 dólares. Si no me equivoco, estamos todavía terminando de contar con esto. ¿El departamento del centro de Rosario? Sí. Luego en Villa Guarraol Galvez también. Encontramos también algunas particularidades, cómo se conectaban algunos de los elementos en un vehículo que estaba en un barrio o en una ciudad cercana con otro vehículo que estaba también aquí en la ciudad de Rosario. Es una organización grande. Sorprende, ¿por qué hay 21 vehículos? Bueno, porque evidentemente ha sido una forma de reservar valor, ¿no? De poder blanquear el dinero. De hecho, nuestros analistas en lavado de dinero, especialistas en lavado de dinero, la PSA cuenta con un equipo de especialistas en lavado de dinero, empezó a atrasar los movimientos económicos de esta organización. Que por el momento tenemos 5 detenidos de los 8 que estamos buscando. ¿Todos de acá de Rosario los detenidos? Sí, todos de acá de Rosario. Y es una banda famosa, conocida, es un nombre relevante. Desconozco, no sé. Ministro, por ahí, usted que nos puede ayudar. Hay gente que no era conocida en el mundillo criminal. Y bueno. ¿Se sabe si tienen relación entre sí? ¿Qué tipo de relación las personas detenidas? No, absolutamente sí. Todas las relaciones. Son parte de la misma organización. Es una organización que además del contrabando, blanqueaba el dinero a través de locales comerciales, muchos de ellos de ropa, que cuentan con una gran cantidad de testaferros, que también cumplen básicamente con la misión de lavar el dinero. Es decir, muchos de los vehículos tienen distintos propietarios, pero pertenecen todos a la misma organización. ¿Labando de cigarrillos? ¿Renta ropa? ¿De qué más? No, en principio de cigarrillos y calculamos estupefacientes. Encontramos también en uno de los departamentos, por ejemplo, en el cielo raso, una balanza de precisión, lo que puede ser un indicio también para seguir investigando, más dinero en efectivo que había en ese lugar. Esto tienen que entenderlo igual. Independientemente de qué es lo que se contrabande, cuál sea el elemento de contrabando, ahí atrás hay un delito económico. De hecho, organizaciones que hasta el momento traficaban marihuana pasaron a contrabandear cigarrillos. ¿Por qué? Porque tienen menos costo penal, en el caso de que fueran detectados, pero la misma rentabilidad económica. Entonces, las mismas organizaciones... Estamos hablando aquí de una banda que además posee una estructura jurídica y empresaria para la logística. Camiones, por ejemplo, que son los que se usaban para transportar. Camiones y bateas que también formaban parte de los elementos que utilizaba esta organización. ¿Lo de la vestimenta en zona oeste, ese gran comercio que también se replica en el centro de Rosario, tiene que ver con lavado de activos también o con el mismo contrabando? No, estimamos nosotros que lavado de activos. Lavado de activos no es que ingresaba ropa de manera ilegal, sino que los locales de ropa eran la forma de blanquear el dinero. En efecto, vamos a ver qué es lo que prosigue la investigación y seguramente en el marco del secreto sumario no podemos dar detalles, pero las indagatorias que mañana el juez Vera Barros va a iniciar, ahí podremos tener más información. Básicamente, se maneja mucho dinero en efectivo, uno podría pensar que esas operaciones que se hacen de compra y venta de indumentaria sirven para poner el dinero en circulación. ¿Entendiendo esta magnitud de esta banda, va a derivar seguramente en nuevos allanamientos? ¿Eso lo están evaluando teniendo en cuenta que usted habló de testaferros? En principio, por ejemplo, en el día de hoy, nosotros en el marco de los trabajos que estábamos haciendo, le solicitamos al juez y a la fiscal, nos habiliten a hacer dos allanamientos más. Por lo cual, uno nunca sabe hasta dónde puede derivar. Lo que sí les puedo decir es que es importante esto, que es central, que para la investigación criminal hay que tener en cuenta que siempre, siempre detrás de una organización hay un fin económico. Y por tanto, no tenemos que caer en la tentación de cortar una investigación para poder mostrar a la prensa o a la sociedad algún tipo de acción efectiva, sino hay que tomarse el tiempo. Y estos son los resultados. Estos son los resultados de la paciencia, estos son los resultados de la decisión política del presidente Alberto Fernández, de poner el foco en lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Rosario. Estas son las muestras de que estamos, las fuerzas federales, las cuatro fuerzas federales, para trabajar codo a codo con el gobernador Perotti. Una consulta de curiosidad. Este auto que está atrás suyo, ¿dónde lo encontraron? Porque, digo, es un auto muy poco frecuente. Es un Mustang que, la verdad, impacta, muy llamativo. Digamos, ¿quién lo tenía? ¿Susaba este auto? Este auto estaba en un garage de un edificio moderno en el centro de la ciudad de Rosario. ¿Era de la misma banda? Sí, sí, por supuesto. Todo esto corresponde a distintos miembros de la organización, hombres y mujeres que tienen titularidad sobre estos vehículos. ¿Cuánto está evaluado este auto, este Mustang? No lo sé. No está al alcance mío, calculo que me puso su tampoco. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, algunos de los detalles vamos a mostrar. Los vehículos, Martín, hay absolutamente de todo acá. Estoy viendo, por ejemplo, un Onix de Chevrolet y tenés este Mustang de color rojo que es, la verdad, imponente. Yo, la verdad, estoy impactado con todo lo que han secuestrado. Estamos hablando de que son una gran cantidad de vehículos. ¿21 o 31 eran? No, 24 vehículos en total. 24. Porque hay autos, hay camionetas, hay motocicletas, hay cuatriciclos, también hay lanchas secuestradas. Todo valvado en más de 2 millones de dólares. No, no. No, además hay 2 millones de dólares en efectivo. Además en efectivo. Sí, dinero contante y son alto. Bueno, parece que son rentables, ¿no? Los cigarrillos, Martín. Indudablemente. Que se dedicaba justo a contrabandear cigarrillos fundamentalmente. Y uno se pregunta cuánto tiempo, ¿no? Generando acciones de contrabando de estas características para poder comprar todos estos vehículos. Estos 24 vehículos. Acá tenemos un... Este es un Gol, Cristian, ¿no? ¿Cierto? Sí. Por eso decía, hay una variedad de autos impresionante, importados, nacionales. Sí, Maxi. Este es... Sí. No, además que indicó que se trata de una investigación que nace a partir del secuestro, del cargamento de un camión, ¿no? Que llevaba cigarrillos. Y este detalle fundamental que yo sinceramente desconocí y para mí es absolutamente nuevo. Que bandas delictivas dedicadas a la comercialización de estos pacientes, de marihuana, por ejemplo, se cambian al campo de los cigarrillos porque les resulta igual de rentable, pero si llegan a ser agarrados in situ, indudablemente reciben menos penas que si fuese, por ejemplo, marihuana. Claro, sí, sí, tal cual. Lo que vos señalás me parece el dato más revelador. Además de impactarnos la cantidad de autos y la cantidad de dinero que movían en efectivo y en bienes, esta cuestión está entregando el director de la PSA y el ministro de Seguridad una información muy relevante que desconocíamos acerca de bandas. De hecho, las empiezan a investigar pensando que traficaban justamente marihuana, que traían marihuana desde Paraguay y después se dan cuenta que la actividad principal no era marihuana, sino que eran justamente los cigarrillos. Porque además también por ahí un cargamento de cigarrillos levanta menos sospecha que un cargamento de marihuana, pero evidentemente es una investigación muy importante que ha generado mucha repercusión y que tiene que ver con desarticular el movimiento de dinero. Pero ahí sigue charlando el ministro Laña con el director de la PSA y bueno, nos queda la sensación de que esto recién empieza, de que va a haber más novedades seguramente en los próximos días acerca de esta causa.